hey como están todos estamos aquí en nothing so what the fuck y hoy todavía estamos a 24 de junio del 2016 y tenemos tres noticias más en un mismo vídeo vamos con la primera que nos trasladamos a yucatán y esta vez a la ciudad de mérida y ya sabes porque está en trending topic en twitter el hashtag lady doctor simi eso es lo que voy a decir y le aparece la imagen de este doctor que tiene como cara de ernesto chabana pues resulta que esta pareja fue captada despachando a la a la mujer en el consultorio de las farmacias similares presuntamente en yucatán todavía no ha sido identificados quién es quién es esta pareja que estaba teniendo un rapidín dentro del consultorio sin embargo ya la apodado a la mujer como lady doctor simi porque durante una presunta consulta en realidad está teniendo relaciones sexuales con el doctor del consultorio quien voltea la cámara al a darse cuenta de que estaba filmando si quieres ver el vídeo porque porque no yo no quiero poner este vídeo a youtube por pero si quieres verlo hay te voy a dejar aquí en la descripción vamos con la siguiente que es una noticia lamentable trasladamos a los eeuu y esta vez a la ciudad de melissa en tex en Texas pues resulta que un hombre que se llama que se llama michael tedford trató de bajar la temperatura corporal de su de su bebé de seis meses tras darse cuenta que había dejado en el carro recalentando por el sol así formó el diario independiente telford que dijo a la policía que es maestro sustituto en pago decidió tomar un descanso cuando llegó a su casa y se olvidó que la bebé estaba en el carro mientras tanto las temperaturas en el carro subieron hasta los 33 grados celsius cuatro horas más tarde a la una hora local el padre se acuerdo que la niña todavía estaba en el vehículo y presa del pánico puso a su niña en el refrigerador para bajarle la temperatura antes de llamar al 911 cuando la policía y los equipos médicos llegado al domicilio del hombre la niña desgraciadamente estaba muerta y vamos con la última que no trasladamos a escocia pues resulta que un comediante que se llama lee nelson interrumpió el discurso del precandidato donald trump en su inaugurado campo de golf trump king ya quien viajó a escocia aprovechando de la del referendo del brexit para inaugurar el lujoso complejo el turnberry fue expuesto ante el público presente por nelson quien se presentó con un paquete de pelotas de gol que estaba marcadas con los símbolos nazis por su parte el magnate no pudo ni subir al podio y terminó exigiéndole a sus escoltas que sacara al hombre del lugar nelson el cuyo nombre verdadero es simon brockin terminó su espectáculo repartiendo las pelotas entre la gente y no es la primera vez que éste de 38 años hace una crítica semejante a algún personaje de la política el año pasado la aventó dinero falso a que era presidente de la fifa joseplater durante una rueda de prensa si quieres ver el vídeo de lo sucedió te dejo aquí en la descripción y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy si te gustó por favor de le like o agregar favoritos suscríbase a mi canal sígueme en mi cuenta de twitter que es arroba david portal a y nos vemos en el siguiente vídeo y ahí nos vemos